A por ellos. Compañeros y compañeres, como sabéis, este primero de mayo dase en una situación que lleve muy curiosa. Por un lado, el gobierno sigue empeñado de que a pesar de que cada día tenemos más dificultades para llegar a fin de mes, para apagar la vivienda, para apagar la luz, para tener a los tíos estudiando en la universidad pública, para tener una salida mínimamente decente, este gobierno tan peñado, que estamos como Dios, que lo vertemos, que otra vez somos el asombro del mundo por lo bien que lo están haciendo. Esto lleve el cinismo de los poderosos, no solamente nos atraquen, sino que encima pretendan que aplaudamos. Como sabéis también, vivimos bajo la dictadura de la Troika. La democracia esta que nos regalaron, según ellos, cuando la peleó el pueblo y la peleó la clase obrera, cuando era muy difícil pelear por ella, esta democracia sin pan, que no nos interesa, democracia sin derechos, democracia sin dignidad, sin empleo, sin una vida digna, que se la metan por donde Dios quepa. Pues esta democracia está quitándose la venda, está quitándose la máscara. Esto y es la dictadura del capitalismo. Y el capitalismo quiere hacer negocio con todo, con nuestra sangre se afalta. Y es el Parlamento Europeo que lo único que legisla y gobierna, y en beneficio de la gran banca, la gran patronal, y los especuladores no nos representa, ni nos va a representar nunca, la Europa de los mercaderes, la Europa de los traficantes de vides, la Europa de los ladrones, no? Oye, la Europa de los trabajadores, de la gente honrada que solo queremos levantarnos todos los días, como hicimos toda vida, a mantener este mundo en pie. Nosotros somos los que hacemos falta, los que somos imprescindibles, la gente normal, los trabajadores, la gente humilde, los que sobren son ellos, la gandalla política, el Parlamento Europeo al servicio de la troika, toda esta banda, este régimen corrupto y sinvergüenza, este gobierno de sepultos blanqueados, de misa diaria, que están crucificando a 6 millones de Jesucristos todos los días, 6 millones de parados, y van a rezar a quienes recen estos sinvergüenzas, esto es una inmoralidad, y contra esto, contra todo lo que está pasando, la respuesta es esta, unidad, lucha, coherencia, solidaridad, que el que pelea nunca es tesoro, que el que quiere encender una luz para iluminar este tiempo de tiniebla, tenga al lado a otro compañero haciendo lo mismo, que podamos un día decir con la cabeza bien alta a nuestros hijos que nos regalamos lo que nos trajeron las generaciones anteriores de luchadores sociales, que en Asturias todavía late un corazón rebelde y revolucionario, que no se acepta estar de rodillas, que tenemos derecho a la vida, que no pedimos calidad, que exigimos justicia, y que la vamos a coger por nuestra propia cuenta. Como decimos, la justicia, ¿qué es la justicia? ¿Cuántos corruptos presos hay en Asturias? Ninguno. ¿Cuántos especuladores presos hay en Asturias? Ninguno. Pues hay cantidad de luchadores sociales que tienen procesos abiertos. Nuestro sindicato tiene compañeros que sumen 21 años de petición de penes de cárcel, miles y miles de euros de multes, no por quemar contenedores porque pierda el Real Madrid, por salir a la calle a pelear a por los de todos. Y para eso, para eso vamos a seguir, para eso vamos a seguir luchando. Y luego que no nos hablen de violencia, violencia ya no tener que poner en el plato mañana, violencia ya que te puedan echar a la calle como si fuese un perro, los mismos que hundieron escajes, los mismos que especularon con el derecho a una vivienda digna. Eso ya es violencia. Lo demás que no nos lo cuenten, que no nos interesa. Y que sepáis, compañeros, que la respuesta, como digo, ya está. La organización, la lucha, la unidad, existe una unidad que se llama Asturias en pie, en la cual los sindicatos de clase y organizaciones sociales y de pelea, estamos luchando para denunciar todo lo que está pasando en Asturias. Estamos denunciando la represión. Estamos, como sabéis, recogiendo en esos macones que lleven los compañeros dinero para pagar multes. Estamos diciendo que no nos van a sacar de la calle ni a golpes, ni con la policía, ni con los jueces, porque la calle ya es nuestra. Y si quieren, que se metan en una casa blindada para ver cuándo podemos ir por ellos. También señalar las actividades de la Asamblea de Trabajadores en Lucha. Como sabéis, al calor de la lucha de los compañeros de Teneco, exigiendo su ejemplo y ayudados por su manera de luchar, 20 empresas en crisis, estamos peleando, denunciando este saqueo, denunciando los seres, los recortes, los despidos, deslocalizaciones, les privatizaciones, que les habla derecha y les habla izquierda, esta supuesta izquierda. Les caje, empezó a privatizar el zapatero. No nos lo contaron, que nos tocó vivirlo. El segundo turno de la lavandería de Cabueñes está privatizando el gobierno de este señor que pa' que está todo el día levantándose de la siesta, que no sabemos pa' qué vale. Este presidente del gobierno asturiano que lleva un dolor. No, esa gente no viene izquierda. Son los gestores del mismo sistema corrupto y jodido que nos quieren llevar a la ruina. Porque no hay austeridad, compañeros. Y es miseria la que quieren. La austeridad no hay una mala palabra. La miseria sí que lleva una mala palabra. Y ahí nos quieren llevar. Que sepáis que en esa asamblea de trabajadores en lucha que, como sabéis, tuvo ya bastantes movilizaciones. Estamos preparando una que esperamos que sea espectacular que llegue el próximo 17 a las 6 de la tarde en la plaza de Asturias, en la plaza de América, perdón, en Oviedo. Por favor, aparte de acudir, hacer toda la propaganda que podáis. Que, como sabéis, la prensa parece que no le dedica mucho espacio a esto porque hay más cosas de les que hablar. De les que hablar para distraer a la gente. Lo que tenemos que hacer y eso, que cada uno que hoy está aquí vaya a comentar a su gente, a su familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos, que se puede pelear. Que hay un gusto estar aquí con nuestra gente, con la clase obrera, con el pueblo, diciendo que somos seres humanos con derecho a la dignidad y que no renunciamos a eso. Y que el que venga a quitarnos lo todo va a encontrarse enfrente con todo también. Porque tenemos derecho. Hoy tenemos la fuerza de la razón y vamos a tener la razón de la fuerza. Hay que organizar esta ira que tenemos dentro, este cabreo, esta bronca y hay que organizarla para volverla contra los que nos quieren hacer la vida mierda. Compañeros y compañeres, felicitaciones porque diga lo que diga mañana la prensa y la delegación del gobierno, nosotros sabemos lo que hubo. Contadlo a todo el mundo, no somos cuatro chalaos, somos la clase obrera, somos el pueblo, somos la gente y tenemos derecho a decir lo que pensamos y a pelear por nuestros derechos, por el empleo, por la vivienda, por la sanidad, por la educación y sobre todo por la dignidad de seres humanos que nos quieren arrebatar. Compañeros, ¡viva el primero de mayo! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Libertad para los compañeros Isma y Miguel que están presos por pelear con los derechos de todos, presos con un montaje policial como el que conocimos aquí con Gambio y Morada, por estar el 22 de marzo como tantos estuvimos en Madrid en una manifestación brutal de gente y hermosa.